Los volcanes de la cordillera de los Andes ofrecen paisajes majestuosos en Chile. Sin embargo, la belleza de estos colosos esconde una amenaza latente para las poblaciones cercanas, a la que se suma el riesgo de fuertes terremotos en uno de los países más sísmicos del planeta. Pero a diferencia de los terremotos, casi todas las erupciones volcánicas pueden preeverse. La mayoría de las erupciones volcánicas están precedidas por señales. Y esas señales son las que nosotros tratamos de captar, interpretar, y por lo tanto, teniendo toda esa información, poder establecer una alerta temprana. Con cámaras termográficas, sismógrafos o espectrómetros para identificar distintos gases, los investigadores de la Secretaría Nacional de Geología y Minas, CERNAGEOMIN, vigilan constantemente la actividad volcánica. Este observatorio registra las señales que emiten las 242 estaciones situadas en torno a 45 volcanes geológicamente activos en Chile. La falta de presupuesto ha dejado fuera por el momento a otro medio centenar. Pero no todas las erupciones avisan. Hay algunos volcanes como el Cordón Cauye, que nos dio información durante mucho tiempo antes de hacer erupción. En el caso de Villarrica fue un tiempo menor y en el caso de Calabuco, básicamente nos dio dos horas. Las comunidades indígenas que siempre han convivido con estos colosos a los que otorgan propiedades divinas y el creciente interés turístico han llevado a CERNAGEOMIN a impulsar la creación del Geoparque Cutralcura, que con 8.100 kilómetros cuadrados, espera integrar a partir de abril próximo la Red Mundial de Geoparques de UNESCO. Un objetivo esencial del Geoparque es justamente ayudar a la comunidad a mejorar la calidad de los habitantes y un aspecto esencial es que estén sus habitantes y visitantes viviendo de manera segura o recorriendo el territorio seguro. Un esfuerzo por honrar una historia geológica de 200.000 millones de años, palpable en las capas superpuestas que han dejado las aguas y la erosión. Un patrimonio que con seguridad seguirá acumulándose. Los geólogos solo dan por muerto un volcán cuando no ha registrado actividad en los últimos 10.000 años.